hola princesa pues qué tal buenas tardes cómo están nosotros por aquí estamos bien gracias a dios hoy es hoy es el primero de marzo de 2023 pues se ha llegado el día en que tengo que ir al hospital al tema este de la cirugía ya ya estoy lo que ya se ha convertido prácticamente en nuestra segunda casa pero pues toca toca cuando estamos algo delicado de salud pues toca ir al hospital y pues yo con este tema de 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 las venas bares en la bolsa de la baricosa que tengo estas llagas que no me habían querido sanar para los que no sabían vengo padeciendo el tema de circulación problemas de circulación y esto implica el tema de la la baricosa si no sé si no se inflaman las venas por último se rompen y se hace una herida de que son difíciles de sanar pero pues no es imposible y como para dios no es imposible pues gracias a dios hay una que me cerró después de cerrarse me sale otra pero pues ya ha ido sanando y supuestamente los doctores decían que si no me operaban me iban a sanar y pues pues la última palabra siempre la la tiene dios bendito dios que ya como vuelvo y le digo me cerró una la otra me abrió y ya me está ya me está sanando pero pues igual hay que seguir con el proceso con el tema de la cirugía para no volver a padecer esto en un futuro para su sanar ya este tema de de la circulación al menos lo de estas llagas que son algo un tema bastante incómodo entonces pues nada seguir haciendo la cirugía ya seguir usando lo que son las 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 medias estas de elástica de comprensión que me me ayuda pues a a llevar una mejor vida con el tema de los pies cuando estoy mucho tiempo de pie o que entonces pues eso ahora les sigo contando como como va todo este este rollo de la marinera como dicen aquí bueno princesa pues hasta la próxima también ah 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 si no pero esa dice f y esa vista aún así 8 20 hola princesa pues qué tal les cuento que acabamos de salir de ahí del hospital y pues de momento a seguir esperando la cirugía porque pues tenía tenía pensado yo de que la cirugía era hoy porque ahí en la situación decía cita primera para cirugía pero resulta de que al llegar acá ya la especialista me explicó y dijo de que ella era la que se encargaba pues me lo iba a entender no me lo dijo porque pues empezó a dar de la programación de la cirugía y yo supuestamente ya estaba programado para cirugía pero no luego los médicos los que me estaban tratando mi médico cabecera eso es medicina general y la que me admiro hoy es especialista o sea que ya es la encargada de programar la cirugía meterme a la lista de espera porque pues me miró el estado en el que el que se encontraba mi pie y y pues inmediatamente me colocó en una lista de espera que claro que a priori antes de la cirugía pues tiene que ver con lo que es el anestesiólogo tienen que hacerme un electrocardiograma tienen que hacerme una serie de análisis de controles para ahora sí y después proceder a lo que es la cirugía en sí entonces pues nada esperar y pues todo es el tiempo es de dios de espera de espera salir de esto cuanto antes pero pues si no si no se puede ahora igual vuelvo y le repito ya será cuando dios quiera el tiempo de haber perfecto y pues nada princesa los dejo ya seguir esperando seguir haciendo seguir llegando mi idea normal hasta que hasta que llegue el día dijeron de que me iba a llegar a un mensaje de texto al móvil programándome las citas que siguen lo que es anestesiólogo lo que es para el electrocardiograma y así sucesivamente está hasta que llegue la la cita también igualmente por mensaje a al móvil en cuanto a lo que es la cirugía la programación de la cirugía la que esperemos dios mediante no no se prolongue más de uno o dos o dos meses esperemos que así sea bueno presencia después nos dejamos ya adelante adelante nos vemos estén bien saludos bendiciones hola princesa pues qué tal cómo están no los he saludado espero que tengan un feliz inicio de mes y que sea bendecido para todos pues ya les explico así que por aquí tenemos la el papel este que le dan ahí esta espera nada pues está a esperar y aquí estamos tomando un poquito de sol entonces si nos ven haciendo caras o algo pues es para el solcito que estira la vista porque lo tenemos aquí aquí de frente un beso enorme cuídense lloren que todo salga bien así es muchas oraciones que para pidiendo por la salud y por no sé me quedo sin sin palabras porque pues que como quien dice que bajoneado porque estaba listo pensaba que la cirugía era hoy pero pues bueno ya pase a pasar página princesa apes hasta otra a la próxima que estén bien bendiciones muy buenas tardes que se sabe es cómo están cómo se encuentran hoy espero que todos ustedes estén muy bien nosotros por acá estamos bien gracias a dios ya como pueden ver estamos en la calle hemos venido a barcelona para por fin reclamar ese pasaporte y hoy es martes 14 de marzo hace días que no les grababa hace como más de 15 días así que hoy estamos retomando nuestro móvil para grabar ya los extrañaba espero que ustedes también me hayan extrañado por aquí andamos con el luis pues nada a ver yo creo que usted ya ha habido en el clic que salió primero era los dos clic que salieron primero eran de luis que es que había grabado hace días atrás cuando fue al médico pero pues como claro recién volvimos a grabar entonces ahí se lo sentí así que ya vieron pues cómo va lo del trámite ese de luis que toca esperar a que lo llamen para la operación pues nada es 14 hoy está ocupando meses y es mi pequeño así que mi Jessy precioso como siempre tu abuelita te anda felicitando bendiciones que te bendiga y esperen que voy a subir la escalera que me pongo a hablar por aquí después me salgo escayendo pues nada mi príncipe hermoso Dios te bendiga te amo mucho y que pases un día especial felices nueve meses nada aquí ya vamos saliendo y ya ustedes ya creo que ya van conociendo este espacio mis acuérdense que de aquí tenemos que seguir derecho para allá no ya no nos vamos a perder ya hemos venido varias veces y nos vamos a perder por dios pues ya ustedes yo creo que ya se acordarán de este lugar a ver pues nada princesa pues aquí vamos yendo y ahí ya donde ya tengamos el documento en la mano pues ahí ya se los mostramos así que un besito enorme se les quiere mucho ah hoy está haciendo un día espectacular un sol maravilloso estamos como a 17 grados dieron que la máximo iba a estar a 20 así que está buenísimo así que ya son princesa pues me alegra verlos espero que se encuentren muy bien y feliz martes bueno pues se saben por ahí ya viene pues ya consultar a mi fake realizado ya me río porque ya veo bien que lo estoy grabando ah por fin ya lo tiene pues ahí ya está el pasaporte ya lo tiene en la mano gracias a dios y ahora vamos por la otra cosa ay qué bueno ya tiene su pasaporte ya por fin salimos de eso algo positivo hoy vamos por el otro trámite no perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás lo mismo! ¡Sí! productos de filipinas, tailandia y asia un saludo y la pequeñita caray es que pero hay de todo aquí y la más grande ah pero es esta llevemos esta si es esa si esta me la coges que no para que no caminemos más ya que estoy cansada que es esa pero es el mismo precio de allá no Carmen no sabe ella dice que no se acuerda bien pero hay tantas cosas aquí todo lo que necesito ay princesa Peña bueno encontré encontramos lo que queríamos no, donde Carmen nos envió pero bueno encontramos otro sitio está casi al mismo precio ahí yo como que les alcancé a mostrar ¿no? la gel venden todos los productos que necesitamos para el cabello pero bueno en el momento nomás veníamos por ese así que ahorita ya yo creo que ahora si vamos al derecho para la casa ah pero por aquí no es el que estuvimos ese día pues que íbamos a tomar el ten ¿se acuerda? yo ya he grabado todo eso por entonces ya 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 ay los fugos mira ay Barcelona multicultural no anda por aquí escucha todos los idiomas espectacular esto ¿qué es lo que está pasando? ah 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 Gracias. ¿Qué es la bodega del mercado? Ah, mira, pues que hay una boca, esa es del metro, diga? Esa boca que está ahí es del metro. Ah, esa de ahí, ahí como que ha venido Carmen y que viene ahí. Ah, sí, mira el Burger King allí. Ahí está el McDonald's. Ya está pues. Ya está. 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 está contento porque todo salió bien si está contento porque hoy nos ha ido todo bien de momento gracias a Dios estamos para casa a preparar almuerzo recién como decimos nosotros hogar dulce hogar ya llegamos a nuestro pueblo pero está haciendo un viento todavía habían dicho que el viento iba a estar como hasta las que horas hasta las 12 y mide son las manos en las 4 y no sigue ese viento así espero que me escuchen bien si ya llegamos y ahorita vamos a hacer la comida recién y si Luis hicimos una parada ahí en el para comentarles como estuvo hoy las diligencias y las sorpresas que le habíamos dicho que le íbamos a dar pues ya llegó el día buenas noticias gracias a dios hola princesa que tal como están recuerdan que les había dicho la vez pasada en un club anterior que iba a ir a tramitar mi pasaporte que me tocaba renovarlo porque porque resulta que se me había vencido y pues para para el trámite que necesitaba tenerlo vigente les cuento que que ya hice el trámite les había dicho que una vez teniendo el pasaporte se lo se lo se lo se lo diría ya les dije que bueno pues afortunadamente gracias a dios hoy yo estuve con mi esposa en barcelona lo reclamé lo reclamé y y pasé a buscar mi mini muy bien princesa pues aquí se los presento mi documento mi niñez como acredita estar legal aquí en territorio español ya de ellos ya también lo tengo en mis manos ya pues con este con este documento ya ya quedó ya quedó digámoslo así regular en este país ya ese es un paso un paso muy importante pues ahora a esperar pues que empiecen a salir mi oferta de trabajo y y poder empezar pues con nuevas y mejores oportunidades aquí en este país pues gracias a dios y también gracias a esta persona pues que 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 dios puso en mi camino para pues me hiciera esta oferta de trabajo porque sin es sin eso había sido había sido imposible y aprovechar de darle las gracias por aquí a jordi si me si me ven este vídeo eh darle la gracia una y mil veces más por pues porque es algo es algo que no muchas personas lo hacen desafortunadamente hay muchas personas que son que por desconfianza o bueno no sé uno porque no quieren no les da por decir así no les nace no sé eh es complicado y pues sí sí jordi nuevamente gracias tú yo ya sé que tú estás tú ya me has dicho que no te agradezca mucho que que te sabe mal pues que yo ahora este gracias 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 pero pues igual nunca me cansaré de hacerlo nunca me cansaré de agradecértelo gracias mil gracias jordi bueno princesa pues si quieren si quieren que que les cuente acerca de cómo el proceso este de de regularización de de cómo es el trámite de de saber un poco más que el tema pues para entrar en detalles y todo y todo esto pues para consulta o alguna cosa así pues dejan sus comentarios en sus comentarios a ver si si con mi esposa hacemos un blog o por medio de un blog o un en vivo para para contarles un poco más acerca de de qué va esto qué es lo que hay que hacer dónde hay que ir tal 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 bueno princesa pues que esté muy bien bendiciones para todos y nos vemos en un nuevo en un próximo blog y Gracias por ver el video.